Para los pequeños productores que necesitan guardar sus semillas hasta el siguiente ciclo agrícola, ¿sabían que pueden utilizar las botellas y garrafones de PET para conservar la calidad de sus granos y semillas? En estos dos minutos te voy a explicar cómo podemos utilizarlas para conservar las semillas y sin la necesidad de utilizar productos químicos. Primero recuerda que necesitamos almacenar un grano sano, limpio, fresco y seco para evitar el desarrollo de plagas como gorbojos o barrenadores u hongos durante el almacenamiento. En el CIMIT recomendamos el uso de tecnologías herméticas como el silo metálico hermético, la bolsa plástica hermética. Si no cuentas con esas tecnologías o la cantidad de semillas a almacenar es poca, puedes utilizar o reutilizar botellas de plástico. ¿Podemos utilizar las botellas de refresco? Sí, claro. Recordemos que estas tienen que estar limpias, secas y no deben contener humedad al momento de envasar. La capacidad dependerá de la cantidad de semilla a almacenar. Vamos a llenar nuestro recipiente con nuestra semilla o grano a almacenar. Vamos a dar pequeños golpecitos para sentar la semilla y reducir el espacio al interior de nuestro recipiente de tal manera que quede poco oxígeno dentro del recipiente. Recuerda que las tecnologías herméticas controlan las plagas con ausencia de oxígeno, así que procuraremos reducir al máximo los espacios entre los granos. Llena adecuadamente tu recipiente y una vez que termina, cerraremos con la tapa. Acomoda tus botellas en un ambiente seco, fresco y protegidas del sol. Ubícalas en lugares oscuros y sin altas temperaturas. Debes recordar que la semilla para conservar debe estar sana, seca, fresca y en un lugar seco. Con las botellas de PET reutilizadas también puedes conservar tus semillas y granos. Con buenas prácticas pos cosecha, conserva tu cosecha.